Ante la reforma hacendaria del gobierno federal, especialistas aseguran que ponen en riesgo la estabilidad y poder adquisitivo a 25% de la población, ubicada en la clase media y el sector empresarial. Sin embargo, esta reforma, desde su discusión en la Cámara de Senadores, ha causado mucha polémica, ya que por una parte, especialistas aseguran que esto hará que el país crezca de un 3 al 4% del PIB. Otros, por su parte, aseguran que afectará la economía de las familias de clase media y baja, y se verá reflejado en esta cifra meta. Ante esto, el diputado federal Guajarquín aseguró que esta reforma no impactará en el Estado de Oaxaca, ya que lo único que se busca es que los que ganan más, paguen más. ¿De qué manera va a beneficiar? No, pues se queda igual, no afecta tanto, no afecta a las clases medias. A hoy los que se ven apretados son los ricos, porque tienen que pagar, si tienen más de 3 millones en sus negocios, prácticamente tienen que pagar ese 35%. Con información de Iram Sánchez, MVM Televisión.